Escondidos en la selva de la isla Bugambil sobre el Pacífico, se encuentran los restos de un Mitsubishi G4M apodado Betty, que fue abatido en uno de los ataques sorpresa más importantes de todos los tiempos. Su hoy oxidado fuselaje transportó en abril de 1943 al almirante Isoroku Yamamoto. Por aquellos años, su imagen aparecía en un cartel de propaganda estadounidense muy popular. En él se podía leer una cita suya. Estoy ansioso de dictar la paz a los Estados Unidos desde la Casa Blanca en Washington. La respuesta a esa provocación era el eslogan, ¿Qué tienes para decir, América? Nacido en el seno de una familia humilde, Yamamoto era un héroe en Japón, y como comandante en jefe de la Armada Imperial, había sido el principal responsable de aquel infame ataque furtivo en Pearl Harbor. La Casa Blanca quería al héroe japonés muerto. Acompáñanos en este nuevo episodio de Historia Militar para conocer los detalles del que fue uno de los grandes secretos de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Venganza. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. 18 de abril de 1943. Los mecánicos de la base de Guadalcanal han trabajado sin descanso toda la noche para acoplar, bajo las alas de los P-38 Lightning, los tanques de 1.200 litros que habían llegado la tarde anterior desde Nueva Guinea. A las 7.45, 16 de estos cazas despegan. Por un lado, un grupo de cobertura de 12 unidades al mando del comandante John Mitchell. Por otro, cuatro aeronaves a cargo del capitán Thomas Lanphier. Su misión es volar 725 kilómetros para interceptar y derribar al Betty de Yamamoto. La misión era un trabajo casi imposible, un movimiento equivocado y el grupo perdería a su objetivo por horas, kilómetros o ambas cosas. Permanecen en silencio radial, volando a solo 9 metros sobre las olas para evitar la interceptación enemiga. El cielo está limpio y el calor del trópico comienza a sentirse. Pero ¿cómo sabían los pilotos estadounidenses la ubicación exacta de Yamamoto? Para ello debemos retroceder algunos años. Previo a la guerra, el servicio de inteligencia estadounidense se ocupó de descubrir los sistemas de codificación japoneses. Antes del ataque a Pearl Harbor, el tráfico radial de mensajes codificados era mínimo. Sin embargo, después del 7 de diciembre de 1941, el número de mensajes se multiplicó de manera notable, pues las órdenes debían comunicarse con mayor eficiencia mediante emisiones radiales. Las máquinas tabuladoras IBM mostraban el texto decodificado del sistema JN-25 utilizado por la Armada Imperial, el cual transmitía el 75% de los mensajes secretos de la flota, los cuales llegaban a los altos mandos estadounidenses que los leían como un libro abierto. De esta manera, la tarde del 13 de abril de 1943, la unidad de radio estadounidense en Hawái interceptó y decodificó un mensaje. Yamamoto saldría el 18 de abril a las 7.45 desde Rabaul, a bordo de un bombardero G4M Betty, escoltado por cinco casas 0A6M. Arribaría a las 8.00 en el campo aéreo de Balalay, una isla cercana a Bougainville, en el archipiélago de las Islas Salomón. ¿Pero por qué Yamamoto estaba tan expuesto cerca del frente? Luego de las derrotas en Midway en junio de 1942 y de Guadalcanal en febrero de 1943, solo le quedaba una elección, planear una gran ofensiva e inspeccionar en persona a sus hombres. El cuartel general naval de la octava flota de Japón confiaba tanto en la seguridad del código JN-25 que el itinerario se envió por mensaje de radio. En pocas horas, la noticia voló por los despachos. Los Estados Unidos tenían la posibilidad de eliminar al genio japonés de la guerra. Cuando el general Douglas MacArthur escuchó la noticia, más tarde escribió, Casi se podía escuchar el sonido creciente de los miles de esqueletos blancos relucientes en el fondo de Pearl Harbor. Finalmente tendrían su venganza. El apresurado plan sería enviar una escuadrilla que pudiese tender una emboscada al avión del comandante en jefe nipón y derribarlo. Sin embargo, existían temores. ¿Entra verdaderamente en las leyes de guerra el asesinato de un hombre concreto? ¿Vale la pena arriesgar la seguridad del sistema de decodificación? El equipo de inteligencia naval tenía que recopilar una lista de precedentes internacionales para el asesinato y aguardar la decisión del presidente. Es más que probable que Franklin Roosevelt autorizase la caza de Yamamoto, pero no existe un registro oficial de tal orden y las fuentes no están de acuerdo si lo hizo. Lo cierto es que solo unas horas antes de la misión, el cuartel general de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos en las Islas Salomón recibió un mensaje extraordinario. El almirante Nimitz daba luz verde para eliminar a Yamamoto. 18 de abril de 1943. El cielo está limpio y el calor del trópico comienza a sentirse. 16 P-38 permanecen en silencio radial, volando a solo 9 metros sobre las olas para evitar la interceptación enemiga. Los pilotos saben que necesitan de un milagro para que el encuentro con Yamamoto tenga éxito. El comandante Mitchell mira su reloj. Son las 9.34 de la mañana y dos Veti y 6.0 están situados en la trayectoria de colisión de los P-38. Los dos bandos han llegado justo a tiempo. El silencio radial se rompe y los americanos comienzan a subir hasta llegar a la altitud correcta. El bombardero principal baja en picado y 3-0 A6M dejan caer sus tanques y se dirigen hacia el Lanfier. El capitán estadounidense dispara al del medio y da la vuelta para perseguir al Veti, que vuela por encima de los árboles en dirección al aeródromo de Cajili. Para asegurarse de que todo funcionaba bien, prueba las ametralladoras y entonces se da cuenta que el motor del G-4M empieza a arder. Ha dado en el blanco. El Veti zambulla el morro entre los árboles y estalla. Los P-38 volvieron a la base poco después de las 11 de la mañana. Habían derribado a dos bombarderos y a 3-0. Aún no había ninguna prueba concreta de que Yamamoto hubiera caído. Sin embargo, en cuestión de horas, las comunicaciones por radio de los japoneses, desde Bugambil y Rabaul hacia Japón, aumentaron enormemente. Pocas horas después del enfrentamiento, los nativos de Nueva Guinea encontraron el cuerpo de un oficial de guantes blancos agarrando una espada ceremonial. Yamamoto había muerto. Al enterarse de la noticia, el presidente Roosevelt reaccionó feliz y escribió una falsa carta de condolencia a la viuda de Yamamoto, que circuló por la Casa Blanca pero que nunca fue enviada. Decía, querida viuda Yamamoto, el tiempo es un gran nivelador y de cualquier manera, nunca esperé ver al viejo en la Casa Blanca. Siento no poder asistir al funeral porque lo disfruto. Esperando que esté donde sabemos que no está, me despido muy sinceramente suyo. Al día siguiente empezó la segunda fase de la misión. Durante las siguientes semanas, enviaron repetidamente los P-38 a Balalay para dar la impresión de que el largo viaje era una misión regular de patrullaje. Era el inicio de una maniobra de encubrimiento. Los japoneses no podían descubrir que se había descifrado su código. No se habló del éxito de la misión con la prensa estadounidense y el ataque quedó escondido tras otras noticias de guerra. Si te gustó la historia de la Operación Venganza, te invitamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Piensas que Estados Unidos arriesgó demasiado para llevar a cabo la operación? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video. Gracias.